Duele tanto Que ya no estés aquí Si vieras cuánto me haces faltar Seguro regresarías por mí Yo te llevo Aquí en mi corazón Tengo tanto que contarte Pero es imposible, lo sé Te quedaste tú dormido Que hasta en la luna lloró En tu sueño has volado Hacia una estrella, un lugar mejor Y yo sigo aquí sufriendo Me perturba el dolor Sigo con la esperanza Que un día vuelva a escuchar Mi mundo será gris Yo te llevo Yo te llevo Pero es imposible, lo sé Te quedaste tú dormido Que hasta en la luna lloró En tu sueño has volado Hacia una estrella, un lugar mejor Y yo sigo aquí sufriendo Me perturba el dolor Sigo con la esperanza Sigo con la esperanza Extraño tu risa Extraño tu risa Ya sin ti Mi mundo será gris Mi mundo será gris Adiós Seguir